Bien amigos y amigos, continuamos poniéndolo en música bonita, como toda la música, boleto, balada, rancheras. Me encanta cuando me piden una cancioncita de esas viejitas. Esta se llama Noche de Ronda, es de Agustín Lara de 1935, que fue que la hizo. Lleva cuatro notas, de las más fáciles. Aquí nos complicamos con notas raras ahí, que usted no pueda colocar sus dedos, sino que son unas bellezas de notas. Vean, esta lleva Re menor, lleva un La 7, lleva el Re mayor, todas están cerquitititas, no tiene ni que ir muy largo con ellas. Y un Sol. Con estas cuatro notitas, vamos a marcar esta cancion de Agustín Lara, Noche de Ronda. Re menor. Noche de Ronda, que triste, La 7, pasas, Re menor. Que triste, La 7, cruzas, Re menor. Por mi balcón, La 7. Noche de Ronda, como me hieles, como lastimas mi corazón. Todo eso va en La 7. Después viene otra vez. Luna que se quiebra, Re mayor. Sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? La 7. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de Ronda, como ella se fue. ¿Con quién estás? Re mayor. Dile que la quiero. Dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva. Que vuelva, Re 7. Ya, Sol. Que las rondas no son buenas, Re menor. Que hacen daño, La 7. Que dan penas, Re menor. Y si esta noche, la 7. Y se acaba, la 7. Por llorar. Ahí pasamos a Re mayor. Y repetimos. Dile que la quiero. Dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, Re 7. Ya, Sol. Que las rondas no son buenas, Re menor. Que hacen daño, La 7. Que dan penas, Re menor. Y se acaba, La 7. Por llorar. Ahí termina la cancioncita. Y vamos a tratar de cantarla. Bien, Re menor. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Cómo me hieres, Cómo lastimas. Mi corazón, Luna que se quiebra, Sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche, Tú te vas de Ronda, Cómo ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, Dile que me muero de tanto esperar. que vuelva ya que las rondas no son buenas que hacen daño que dan penas que se acaban por llorar dile que la quiero dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya que las rondas no son buenas que hacen daño que dan penas que se acaban por llorar es pequeñita pero pura sustancia un abrazo del general nos vemos en la próxima cancioncita